Tengo Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto feri, prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap